Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra embajadora internacional, Ana Maye. Muchísimas gracias. Qué emoción y qué nervios. Felicidades, Ana. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te has podido abrir camino en un mundo tan de hombres como es el fútbol africano? Es que no sabría cómo decirlo, porque empecé sin darme cuenta que soy una mujer, porque yo iba a trabajar, no sabía que yo era una mujer. Hasta un día me paré, porque claro, estoy trabajando en un continente donde hay muchas dificultades. Entonces, ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, cuando te hacen un gesto, una mirada y te miras y dices, ostras, es verdad, soy mujer, es por eso mi mirada así, ¿no? Y ya no te queda otra que seguir, seguir adelante, ser un referente, porque luego hay niñas, cuando vas a la calle, las miras a los ojos, están jugando a lo mejor con una piedra, descalzas, y dices, voy a seguir. Y no voy a parar, porque yo soy referente para muchas de ellas. Y eso es lo que me hace seguir día a día. Como decíamos, ha roto muchos tabúes en un mundo de tradiciones tan arraigadas. Ya lo apuntabas un poco, pero queda muchísimo por hacer en el continente africano en este sentido. Sí, queda mucho por hacer, porque en todos los continentes queda mucho por hacer. Lo que hay que hacer nosotras es no darnos nunca por satisfechas, porque por muy felices que estemos en nuestra zona de confort, no nos demos jamás por satisfechas, porque queda muchísimo por hacer. En un continente se nota más que en otros, pero queda mucho por hacer. Felicidades, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también, Cristina Cubero, por acompañarnos en esta gala. El trofeo promesa que entrega Dazón es para Julia Bartel. Felicidades, Julia. Hola, muchas gracias a todos. Hablábamos de todo lo que has conseguido este año, estos premios, estos reconocimientos, los títulos. ¿Qué suponen para ti? Pues es increíble el verano que hemos tenido y reconocer este título es una motivación extra para seguir adelante. ¿Qué metas te marcas esta temporada? Espero que pueda estar en el primer equipo del Barça y también seguir con la selección española. Gracias, Julia, y felicidades. A vosotros. Gracias también, señor Kim Domènech, por acompañarnos en esta entrega. El trofeo al mejor gol que entrega Estrella a Damm es para Salma Parayuelo. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa por la cabeza? Bueno, pues que ha sido un buen gol. No sé, me quedo en shock y contenta y bueno, muy bonito recordarlo. Era un momento que ibais 0-0, jugabais contra el Barcelona, se ponía el partido de vuestro favor. ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento? Bueno, pues en ese momento teníamos esperanza de que podíamos ganar un equipo así, como es el Barcelona y bueno, en eso intentábamos en el partido pues seguir así, pero bueno, al final lamentablemente nos metieron cuatro, pero bueno, queda ese gol, ese momento especial y con eso me quedo. Bueno, y se da la circunstancia que este gol es de hace unos meses, pero ahora, nueva temporada, fichas por el Barça. ¿Qué supone para ti este paso en tu carrera? Bueno, es un paso muy grande en todos los sentidos. Tuve que tomar una decisión muy importante que era decidir por un deporte u otro y aunque fue difícil el que el Barça apostara por mí, que confiar en mí, pues fue algo que hizo un poco más fácil ese paso y contenta y con ganas de poder empezar aquí. Felicidades. Gracias. ¡Ay! ¡Gracias! Gracias también al señor Ramón Ajenjo por acompañarnos en esta entrega. El Trofeo Valores del Deporte que entrega Hyundai es para Lola Gallardo. Felicidades, Lola. Muchas gracias. Como decíamos, eres una gran defensora de la diversidad, de la igualdad. ¿Crees que es importante implicarse en este tipo de causas? Totalmente. Al final, creo que empezamos a ser referentes para muchas personas que vienen más pequeñas que nosotras y, bueno, al final creo que es importante que también tengan estos valores tanto dentro como fuera del campo. ¿Qué retos te marcas para esta temporada? Bueno, dejar al Atleti en lo más alto e intentar ganar cada partido que el escudo es lo que nos demanda. Así que seguiré entrenando a tope y ya pensando en el fin de semana que viene. Felicidades. Muchas gracias. 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 Mi trofeo leyenda que entrega Visa es para Lota Schelling. Gracias. 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 We have said everything you won in your career, you achieved so much. What has football given to you? Oh, it is giving everything to me. I think that everyone understands, the girls that play and all the young boys and young girls, that we have this passion for this game and we love every second of it and we fight hard to be able to do it. So, I was just so happy in my career to be able to play for Olympic Lyonnais, have this great seasons and get a lot of friends in the national teams and from my teams and that's what's the most important thing in the end. Titles, yes, but friendship, even better. We have asked him what football has given him after so many success and he says that he has given him absolutely everything. It was an honor to be able to play for the Lyon Olympics, to get all that, but above all the friendship he has done and what he has achieved throughout his trajectory. Let's ask him now for another question. A lot of people in your country or even around the world said that you might be the female Zlatan Ibrahimovic. And you always said, no, I'm the Lota Shailin. So, why do you want to explain with that statement? I think like when you compare two different players, you know, of course, that's amazing. Zlatan Ibrahimovic. He's one of the best of all times and the best Swede for sure. But no, I think that I meant that, you know, for a woman that plays football, it doesn't have to be like the biggest achievement to be compared to a man. You know, you can be yourself and do your thing and hopefully be, yeah, like someone to look up to for the young girls and boys also. So, that's why I was a little bit, but he's amazing, of course. Sure. Le hemos preguntado porque mucha gente la compara al ser de Suecia también, diciendo que es la Zlatan Ibrahimovic mujer. Y ella dice, no, yo soy Lota Shailin y lo que quiere transmitir con ello es que no es necesario que te comparen con un hombre, sino que una mujer futbolista puede hacerse un hombre por ella misma, a pesar de que Zlatan es maravilloso. Congratulations, Lota. Thank you. Thank you. Muchas gracias también al señor Javier Perales por estar hoy con nosotros en esta gala. El trofeo Impacto Internacional que entrega Solideo es para Claudia Pina. Felicidades, Claudia. Recordábamos todo lo que has conseguido este año. ¿Estás en tu mejor momento futbolísticamente? Muchas gracias. Bueno, se podría decir que sí. El año pasado para mí fue muy bueno, fue algo increíble. Y bueno, espero poder seguir así y que vengan años mucho mejores. Es inevitable recordar ese gol que le marcas al Real Madrid en el Camp Nou. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Es uno de los momentos más especiales quizás de tu carrera? Sí, la verdad que fue una noche inolvidable, no solo por el gol, sino por todo lo que vivimos, gracias a la afición y el partido que fue. Y nada, ojalá este año podamos vivir momentos así también en el Camp Nou. Y nada, siempre recordaré ese gol como algo mágico. Gracias a vosotras porque fue un día sensacional. Felicidades. Muchas gracias. Gracias también al señor Rafael Reyes por acompañarnos hoy en el escenario. El trofeo MVP que entrega CaixaBank es para Alexia Putellas. Felicidades, Alexia. Felicidades también por el segundo balón de Oaxaca. Felicidades, Alexia. ¿Cómo valoras estos reconocimientos? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues sin duda es algo que me transmite felicidad, alegría. Muy feliz de volver a estar aquí, de vernos otra vez. Y la palabra es esa, alegría. Mucha alegría en la temporada, también momentos más duros. Hablo de la lesión. ¿Cómo gestionas estos contratiempos? Bueno, al final son cosas que pueden suceder. Va con nuestra profesión. Es la peor parte de nuestra profesión, sin duda. Y bueno, hay muchas jugadoras y jugadores que lo han superado. Que les ha tocado vivir esta parte también. Me ha tocado a mí. Y bueno, espero terminar este proceso volviendo mucho mejor de lo que estaba. Y en este sentido, ¿cómo estás? Ahí tenemos todos muchas ganas de volverte a ver en el verde. ¿En qué proceso estás? ¿Sabes más o menos cuándo te podremos ver incorporarte? Esta lesión requiere paciencia. No me quiero anticipar a dar una fecha, principalmente porque no la sé ni yo. La verdad que estoy contenta dentro de lo que es estar lesionada. La rodilla va respondiendo bien a las cargas. Todo va evolucionando en el orden que esperábamos. Así que nada, trabajo y espero que cuando vuelva, pues lo que he dicho antes, estar mejor. Ojalá que sí sea pronto. Felicidades, Alexia. Gracias también al señor Alfred Bustillo por acompañarnos en el escenario. El trofeo talento es para Rayola Shemaili. Felicidades, congratulations a Rayola. In your country, you are already a star with just 19 year old. I don't know if sometimes it's a little bit too much pressure on you. I wouldn't put myself in the front because I need the team to be good. So at least I'm good because of the team. And pressure is normal in football. And we have to learn to work with that. And I'm on my way. Le hemos preguntado si no siente la presión, ¿no? Siendo ya una ídola en su país y también a nivel internacional, dice que no. Que la presión forma parte del hecho de ser futbolista y que tampoco está adelante. Que ella forma parte de un equipo. I don't know if you think it's important, you are now in the Freiburg, in the Bundesliga, to see that someone so young, so talented, like you, already is a professional player. Do you think this is important for young girls to see that you can achieve that? You can be a professional player now. Yes, I think I can give them, like my role model to give them a way. And then, so for me it's good when I can give them, but also for all the girls, all women's players who give them also. And yes. Le hemos preguntado si considera que es importante, ¿no? Que ella tan joven ya pueda ser un referente para otras chicas. Y dice que sí, que es importante y que cree que es positivo poder ser un role model para otras chicas jóvenes. Congratulations. Thank you very much. Moltes gràcies també, senyora Laura Vilagrà, per acompanyar-nos en l'entrega d'aquest trofeu. El trofeu especial Mundo Deportivo es para el Levante Unión Deportiva EDI Femenino. Recogen el premio. Recogen el premio las jugadoras Irene Ballesteros y Javiera Fernanda Berrios. También su entrenadora Laura Gutiérrez, coordinadora de la Escuela Femenina del Levante EDI y responsable de integración social de la Fundación. Laura, felicidades por este premio. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo pasas de ser futbolista a ser entrenadora de este equipo tan especial? Bueno, pues fueron meses de dar muchas vueltas, de pensármelo bien, pero cuando dejas de disfrutar de algo que llevas tanto tiempo y que en realidad es tu vida, creo que muchas veces hay que cerrar etapas y empezar una nueva. Y así fue. Cuando hablas de este fútbol, de estas futbolistas, a veces dices que es el auténtico fútbol. ¿A qué te refieres? Bueno, pues desde la Fundación tenemos un lema que es compartir antes que competir. Entonces, nosotras siempre trabajamos con esos valores, ¿no? Con ganar, pero fuera de los terrenos de juego. O sea, en el ámbito del día a día, más allá de lo que podamos hacer en un torneo. Debe ser también una experiencia muy bonita poder compartir tantas horas con estas futbolistas. Sí, al final ellas te enseñan cosas que a lo mejor tú en tu día a día estás en una burbuja, ¿no? Y no eres consciente de lo que realmente es importante. El fútbol al final es un deporte que tiene un poder transformador que creo que lo tenemos que utilizar para eso realmente. Y nosotros, desde la Fundación, estamos felices de poder contribuir en el deporte femenino y en todas esas niñas y mujeres con discapacidad intelectual que tienen el mismo derecho a disfrutar del fútbol. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias también a Santinoya por acompañarnos en la entrega de este trofeo. Lo que decía, pelos de punta, piel de gallina, todo. El premio extraordinario de esta gala femenina del fútbol europeo es para el FC Barcelona. Recoge el premio al señor Xavier Puig, miembro de la Junta Directiva Responsable del Fútbol Femenino. ¿La foto? Felicitats, señor Puig. El 22 de abril de este pasado año ya es una fecha para la historia. ¿Se esperaban esa afluencia, ese espectáculo en las grades? Bueno, gracias primero a todo al premio al mundo deportivo, también a tú, Ramón, por recogirse en esta casa, que bueno, que ya estamos acostumados, pero que muchas gracias. ¿Se esperaba? Pues la verdad es que desde el primer momento ya teníamos indicios con el tema del ticketing, cómo iba y ya vimos que se iba a producir algo muy especial, ¿no? Eso del primer día, las primeras horas ya. Después también entendimos que el barcelonismo nunca falla en estas citas, ¿no? Y que cuando hay momentos complejos y momentos que tienen que servir para hacer historia como este, pues la verdad es que estábamos seguros que pasaría esto que pasó, ¿no? Y esto fue hacer historia, pero hacerla de una manera muy bonita. Además lo repetimos una segunda vez 22 días más tarde. Y esperemos que ahora, que también vamos a jugar en este estadio, en el nuestro, en el Spotify Camp Nou, el 24 de noviembre y el 21 de diciembre respectivamente, con Bayern de Múnich y Rosengar, que podamos llenar y hago un llamamiento a la afición, al público, al barcelonismo entero, para que volvamos a llenar y volvamos a hacer un reto histórico como el que conseguimos este año. El Barça femenino es un auténtico fenómeno. ¿Qué creéis que tiene que engancha tantísimo? Bueno, la verdad es que el Barça femenino lleva intrínseco todos estos valores, que es el talento, lo que es la profesionalidad, el trabajo en equipo, todos esos valores que acompañan al equipo siempre, ¿no? Y ya no desde un punto de vista ya deportivo, que sí que es verdad que son jugadoras que mantienen un nivel de juego tremendo en el césped, que además tienen un compromiso muy, muy, muy grande con la institución y con el escudo que llevan encima. Y acompañados también por un entrenador que lo está haciendo muy bien y un staff técnico que también lo hace muy bien. Pero no me gustaría dejar también a los ejecutivos, que aquí tenemos algunos que trabajan incansablemente para que este sueño continúe, ¿no? Y ya lo digo desde todas las áreas de negocio del club, como puede ser, pues, finanzas, marketing, comercial, todas estas áreas que trabajan incansablemente y que no se ven, porque al final lo que vemos es el trabajo de estas jugadoras, de estas grandes jugadoras, de las mejores jugadoras del mundo, que, bueno, que estamos acostumbrados a verlas ganar, ¿no? Pero también ganamos dentro del club y ganamos con estas personas, con estos ejecutivos que trabajan mucho para que esto se consiga. Pero no me quiero quedar tampoco también en el punto deportivo, sino en el plan deportivo, sino también hay un compromiso social, social ineludible, con retos sociales que están aquí, que han venido para quedarse, que no se van a ir, y que tenemos que estar muy acostumbrados a trabajar con ellos y a ir de la mano como son la igualdad y el respeto por la mujer y el empoderamiento, ¿no? Esto ha venido para quedarse y vamos, somos muy conscientes y el Barça no va a dar la espalda a estos retos sociales. Al hilo de esto, ¿el club va a seguir su apuesta firme por el fútbol femenino? Sí, sí, por supuesto, es un sí mayúsculo, es un sí mayúsculo. Esta pregunta que no la hicieron en la Asamblea de Compromisarios, es un sí mayúsculo, pero ten en cuenta que esto, esta junta directiva, esta apuesta no la está haciendo ahora, porque estamos en este momento tan dulce, sino yo me acuerdo, y dejar que haga un paréntesis aquí, me acuerdo cuando llegamos y nos hicimos cargo del club, ya sabéis todos cómo estaba este club, con la deuda que tenía, y pues me acuerdo que las capitanas, y entre ellas, pues Alexia, que está aquí presente, y fue así, pues me dijeron, Xavi, ven, que queremos hablar contigo, y me dijeron, tenemos un problema con el campo de entrenamiento, estamos trabajando en un campo de césped artificial, nosotros nos lesionamos más, tenemos problemas, nos gustaría que esto cambiara. Hace mucho tiempo que lo estamos pidiendo, y ahora que habéis llegado, por favor, hacernos caso, ¿no? Pues lo primero que hicimos, después de conocer los números que tenía el club, pues es hacer esto, hacer un campo nuevo de césped artificial, que la verdad que el impacto económico en el momento era muy grande, pero lo hicimos. Después también actuamos sobre la masía, entendimos que esta fábrica de sueños, donde las jugadoras nacen desde un punto de vista futbolístico y se educan, también es necesario, porque el SEMES con un club representa todo esto, y también lo hicimos en aquel momento, apostamos, apostamos ya hace un año y medio por todo esto, o sea, todo esto no es nuevo, y esta pregunta que me haces, pues es un sí rotundo, además te diré una cosa, que es la primera vez que una sección del Barça, en este caso el equipo femenino, va a dar beneficios este año, me van a dar beneficios por el trabajo, que ya he comentado antes, que estamos trabajando desde dentro del club, y que hace posible que este sueño lo podamos seguir haciendo realidad y que sea cada vez más grande. Felicidades. Muchas gracias. 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 Moltes gràcies també honorable senyora Alba Vergés per acompanyar-nos en aquesta última entrega.